La película de Christopher Robin, un reencuentro inolvidable, traerá a la pantalla grande al famoso personaje Winnie the Pooh, listo para protagonizar más aventuras junto a sus demás compañeros. Walt Disney Studios es la encargada de producir la cinta, basada en los libros infantiles Winnie the Pooh del escritor Alan Alexander Milne. La cinta llegará a las salas de Estados Unidos el día 3 de agosto del 2018, donde seguramente provocará nostalgia y ternura en las miles de personas que la lleguen a mirar. Christopher Robin, un reencuentro inolvidable, de Disney, trailer, video, Disney Studios la vía YouTube. El niño Christopher Robin, al que le encantaba aventurarse con un grupo de adorables y vivaces animales de peluche en el bosque de los cien acres, ha crecido y perdido su rumbo. Ahora, sus amigos de la infancia deben entrar en el mundo de Christopher Robin y ayudarlo a recordar al niño cariñoso y alegre que aún lleva adentro. Poster de la película Christopher Robin. Foto, Disney Studios Brasil. La película Christopher Robin, un reencuentro inolvidable, está dirigida por Mark Foster y cuenta con las actuaciones de Ewan McGregor, Christopher Robin, Hayley Atwell y Belin Robin, la esposa de Christopher, Bronte Carmichael, Madeleine Robin, hija de Christopher y Mark Gatis, Kills Winslow, jefe de Christopher. Poster de la hacienda Christopher Robin, un reencuentro inolvidable, foto, Walt Disney. Los personajes de Winnie the Pooh, Tiger, Puerquito y Burro, están creados en computadora y las imágenes que se han dado a conocer en los posters cinematográficos lucen muy reales. Podría interesarte, Hotel Transilvania 3 ya está en los cines de México que tenemos que esperar del último capítulo de Luis Miguel. La serie, Nat Geo presentará especial sobre Gustavo Cerati Gerardo V.M. Datuse de Winnie La serie, Nat Geo.